VELOCIDAD MÁXIMA VELOCIDAD MÁXIMA Naves no identificadas en mi posición. Inicio maniobra de ataque. No, amigo. Tu misión es el apoyo terrestre. Tenemos que eliminar una base del KPA. ¿Tiempo estimado de llegada? Aproximadamente 10 minutos. Entonces continuaremos con el plan. Señala los objetivos. Camuflaje activado. Velocidad máxima. Las ondas radiofónicas funcionan. El equipo Idaho envía su agradecimiento. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Velocidad máxima. Energía crítica. ¡Gracias!